Te quedas pegadito, pegadito porque todavía hay mucho más de su cundum hasta las 8 de la noche. Pescadería Pellegrini vende productos de excelente calidad destacados por su seguridad e higiene. Los mejores precios y calidad de la costa atlántica los encontrás en nuestros locales de Mar de Ajó y Mar del Tuyú. Atendemos hoteles y restaurantes desde San Clemente hasta Nueva Atlantis. 17 años respaldan nuestra experiencia. En Mar de Ajó, en Avenida Libertador San Martín, al 252. En Mar del Tuyú nos encontrás en calle 81 y 16. Pescadería Pellegrini. Parque Acuático Poseidón. 60.000 metros cuadrados de puro espacio recreativo. 11 piletas, 12 toboganes de hasta 8 metros, parrillas al aire libre y un cálido ambiente familiar. Y todo lo necesario para disfrutar de la estadía plena. Parque Acuático Poseidón. Ruta Provincial 11 Intervalnearia. Kilómetro 324 y medio, Rotonda de Santa Teresita. Parque Acuático Poseidón. Vanina Fernández. Alta complejidad odontológica. Te ofrece diseño, tecnología y profesionalismo para que nuestros pacientes se sientan confortables con los últimos estándares de calidad. 5 consultorios modernos sumamente equipados. Sala de rayos. Sala de esterilización. Y laboratorio dental propio. Damos servicio de odontología general. Odonto pediatría. Prótesis. Ortodoncia e implantes y blanqueamiento dental. Vanina Fernández. 02246. 435071. Mar del Tuyú. El frío del mar. El frío del mar.